Hola y bienvenidos a esta tercera parte de carreras en ping pong bueno, de pelotas de ping pong y tenemos aquí al eliminado que era Rafa nos sentimos Rafa y el ganador fue Javi que era el 27 y como no, alguien nos falta que es el comentarista del día le tenéis y también a la derecha tenemos a Javi y vamos a hacer un pequeño corte hasta que estén todas las pelotas ahí están las pelotas recientes que son, a ver cuántas son un, dos, tres quedan seis pelotas, chavales ahí soy yo este es Javi el 38 es Thor y ya no me acuerdo de los demás así que vamos a hacer un pequeño corte que va a grabar Javi nos toca más de todo el torneo y adiós ahí van las pelotas hay pena el guapete de Thor estamos viendo al perdedor no, soy yo no, soy el perdedor vamos vale, ya están paradas las bolas todas las pelotas y vamos a verlas el último ha sido el 27 ha sido Javi así que eliminado sorry no está mi pelota te adelantó bueno, adelantó a dos luego está el 24 penúltimo luego está el 38 Thor y luego estaría yo ah no luego estaría el 85 y luego estaría yo luego estaría el 88 que sería el ganador vale es que suscribirse activa la campanita ya ayer